Hola, 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 hola a todos mis queridos Nakamas, en esta oportunidad quiero tocarles el tema del cuerpo belleza, es un tema muy hablado, en este caso llevo el cuerpo belleza Freya Full, el tema que todos se comentan es cuando sacarán las manitos Bento para este cuerpo, hasta la fecha no tengo ni idea si ya hay o no, ni siquiera me he tomado la importancia de ir a ver, pero ya me avisarán algún portal o me pasarán la voz y al toque iré por las manitos, o la actualización, por mientras utilizo las manitos Pro Hands de Vista Animation, estaba utilizando las manitos de Bento del cuerpo Maitreya porque también encajan a la perfección, pero el problema está con el skin, saben una cosa, en serio les comento, les soy sincera, que no tenía ni idea de cómo tapar o ocultar la división que tenía a la hora de ponerle el skin, así que una amiga me recomendó comprarme el HUD de Vista Animation, este HUD para aplicador de las manitos Pro Hands y me resultó, resultó muy bien a la hora de ponerle un skin para mi cuerpo, para mi avatar y si le dio, le aplicó para todo, utilizando la Omega y ya no se veía la división, pero me sorprendí tanto que, fue tanta la impresión que tuve cuando días después vi que volvieron a aparecer las divisiones en las manos, imagínate, no sé, no sé a qué se debe, de repente es por alguna actualización, pero en el market y en la tienda de Vista Animation no he visto alguna actualización sobre las manitos Pro Hands, no sé que ha sucedido y la mayoría se han dado cuenta, están empezando a ver la división de sus manitos Pro Hands, así que no se alarmen chicas, debe ser algo, algo debe estar pasando, la verdad yo tampoco no sé, soy algo nueva en estas cosas, pero yo sigo usando mi cuerpo Maitreya, hasta ahorita no tengo ningún problema con él y los que tengan el cuerpo de belleza por favor no se alarmen, no se alarmen muchachas, que para todo hay solución, sí, ay, lo que me comentaron fue que también se pudo utilizar el AO de las manitos de Maitreya, los estoy probando ahorita, sí, se ve muy bonito, los hacen ver, no, tan realistas, si es que alguno no se ha comprado y algún otro AO para las manos, para que se puedan mover o también utilizar el AO de las manitos Pro Hands, sí, acá lo tengo puesto, como lo verán, cualquiera de los dos, solo uno, porque si le meten uno y otro, como que los scripts y todo eso, en la hora de estar en su casita o en algún lugar, los va a poner más lag, o de repente el signo acepta, ¿no?, tantos y hasta los puede botar del mapa, bueno, eso sería todo y gracias por su atención, espero que les haya gustado y que tengan un muy bonito día, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!